Un día de que Telereportaje cumpla 60 años, mañana, 22 de septiembre. Me da mucho gusto recibir en cabina al artista Roberto Giles, es pintor, es escultor, y bueno, pues él estuvo a cargo de realizar la escultura que hoy, a las 6.30 de la tarde, se develará del fundador de Telereportaje, del licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita. Está en cabina con nosotros, vamos a platicar con él, en verdad es un gusto, Roberto, bienvenido. Gracias, Manuel, le gustas, también es para mí, agradezco la invitación, como tú dices, mi debut aquí en Telereportaje. Así es, hace algunos años viviste en Tabasco. Sí, claro. Conoces perfectamente bien a la gente en Tabasco y conoces perfectamente a Telereportaje. Claro que sí, sí, aquí los mejores amigos que he tenido durante toda mi vida están aquí en Tabasco. Aquí estuve viviendo más de 10 años, continuos desde la época del ingeniero Rovirosa hasta un par de años después del Chichonal. Bien, ya estuve aquí. Trabajando, haciendo escultura, pintura. Exactamente, exactamente. Cuéntanos de tus obras en Tabasco. Bueno, la primera obra, entre comillas, grande, porque, no entre comillas, realmente fue muy grande, fue encomendada por el ingeniero Rovirosa, me comisionó a hacer los retratos de los exgobernadores de Tabasco, que, si hacemos cuentas, son cerca de 70 gobernadores, sin tomar en cuenta que muchos repitieron gobernaturas, pero sí fueron, eso fue un trabajo enorme, fueron muchos meses de estar haciendo retrato tras retrato, fueron 70. Después de eso hicimos la Galería de las Flores, todas las flores triunfadoras. Triunfadoras. La Flor de Oro. Sí, exactamente. Las Flores de las Muchachas. Sí, sí, sí. Sí, la galería estuvo puesta un tiempo en el centro de convenciones, en ese entonces, ahí estuvo localizado, no sé dónde está ahorita, creo que la cambiaron de lugar, pero existe la galería todavía. Sí. Y a través de gobernadores, de gobernador en gobernador, he estado haciendo trabajos particulares para cada gobernador, por particulares me refiero, no para ellos, sino particulares de la gobernatura de cada uno de ellos. Los últimos trabajos que hice fue para el Liceo Andrade, y uno que otro para el licenciado también Núñez. Para el licenciado Arturo Núñez. Bien, y ahora, pues nosotros, la familia Sivilla, le encargamos este trabajo al reconocido pintor y escultor Roberto Giles, la escultura de Jesús Antonio Sivilla Azurita, que será develada hoy en la explanada de XCBT. Exacto. Así es, bueno, pues para entender un poquito y valorar un poco más todo este tema, Roberto, cuéntanos cómo es el proceso, cuánto tiempo lleva este proceso para tener una escultura lista. Ok, estamos hablando de una escultura que finalmente va a ser, va a ser, el resultado va a ser el bronce, estamos hablando de eso, porque hay muchas... Vamos a poner la escultura de Licenciado Sivilla. Eso básicamente es un proceso que se divide en dos partes, básicamente. La primera parte es la que me toca a mí, que es hacer el modelado, es hacer la realización del original. Llamemos original al trabajo como va a quedar, pero en el material que yo lo hago, es un material plástico, plastilina, barro, cualquiera de ese tipo de materiales, para hacer el original, hago el modelado de la obra. Esa es la primera parte, la parte que, digamos, la parte artística, la parte que va a ser como resultado, a final de cuentas, en bronce. De ahí pasa al otro taller, que es el taller de fundición, donde es muy largo el proceso, pero a raíz de varios moldes, yesos, ceras, y todo ese tipo de procesos, el resultado es que los moldes sacan un original en bronce. Ese bronce después se termina en el mismo taller, se hacen los tratamientos correspondientes, hasta aquí queda la obra, como la vamos a ver hoy a las seis de la tarde, seis y media de la tarde. Pero el original siempre es un original que se hace en plastilina, es una plastilina especial de escultor, es una plastilina que tiene una dureza, para que puedas tú trabajar y hacer todo lo que tengas que hacer. Esto es un trabajo de varias semanas. Sí, claro, claro. Sí, de varias semanas, por mi parte, pero la parte de la fundición es igualmente de varias semanas, por eso tengo que se dividir en dos. Prácticamente son dos mitades, lo que yo me tardo, si yo me tardo tres semanas, pues por ahí son tres semanas también del terminado para llegar al resultado de la escultura en bronce. Bien, esta escultura del licenciado Sibilla Zurita, ¿cuáles serían sus características? Además de que es en bronce, que ya nos decías, altura, etcétera, dimensiones. ¿Quieres saber las dimensiones? Sí, sí, compartir con el auditorio las especificaciones de la escultura. La escultura quedó como de 70 centímetros, digo quedó porque cuando se hace, el original se traduce ya en material de bronce, hay una reducción, o sea, yo la hago, por decir algo, de 72 centímetros para que el resultado sea de 70 centímetros con la reducción que tiene el bronce. Y este, es una pieza hueca que, pero de todos modos aún así, pesa 70, 80 kilos, eso es el bronce. Y esa es la característica básicamente, ese es un retrato de tu señor papá, Don Jesús Sibilla Zurita. ¿A qué edad lo presentas, Roberto? Yo creo que ahí está la edad donde más la gente lo ubica como creador del reportaje. La imagen que todos conocemos de Don Jesús, esa imagen jovial que tendría 40 años, 40 y por ahí así, esa es la edad en la que está plasmado tu papá. Muy bien, pues hoy, hoy estaremos en esta develación, continuando con los festejos por el 60 aniversario de telereportaje. 6.30 de la tarde, la develación de la escultura de nuestro fundador, licenciado Jesús Antonio Sibilla Zurita, en la explanada de la XCBT. Y aprovecho para comentarles que mañana sábado, 22 de septiembre, día del aniversario, habrá una misa de acción de gracias a la una de la tarde en la parroquia de San Martín de Porres, ubicada en la colonia López Mateos. También inicia el torneo de ajedrez Voz de Pueblo telereportaje 60 años, a realizarse en el Club Campestre a partir de las 9 de la mañana. Tengo entendido que ya no hay espacio, está sobregirado, hasta lista de espera hay para poder participar en este torneo de ajedrez, que ha sido todo un éxito, cosa que me da mucho gusto, porque son cosas positivas que tenemos que impulsar, ¿no? Entonces, qué bueno que la respuesta haya sido abrumadora. Están todos cordialmente invitados. Esto es abierto al público. Hoy, 6.30 de la tarde, develación de la escultura de nuestro fundador en XCBT. Y mañana, bueno, el programa especial de aniversario y a la una de la tarde, la misa en San Martín de Porres. Es una misa de acción de gracias. Así que, pues, nos dará muchísimo gusto que nos acompañen y poder saludarles. Roberto, yo agradezco mucho tu atención de venir esta mañana. Nos veremos al rato. Yo te agradezco la invitación, Emanuel, y saludos para todos. Y por favor, vayan, vengan a la develación. Va a estar muy, muy interesante. A conocer esta escultura. Claro que sí. Muchas gracias. Es el artista Roberto Giles. Llego la pausa, regreso. Les sigo informando.